¿Un fotógrafo nace o se hace? La fotografía, como muchas otras profesiones artísticas, pueden partir de un talento innato o no y transformarse en una habilidad aprendida. Algunas personas pueden tener un ojo natural para la composición y la iluminación, o una excepcional percepción del color, pero eso no significa que no deban mejorar a través del estudio y la práctica. Por otro lado, alguien que no nace con un talento natural para la fotografía puede llegar a ser muy bueno en ello. A través del aprendizaje y la práctica constante. La fotografía es una forma de arte que exige conocimiento técnico y como tal, puede ser dominada con progresión en el tiempo, paciencia y dedicación. En resumen, un fotógrafo puede nacer con cierto talento, pero definitivamente se hace a través del estudio, la práctica y la experiencia. Es como el pintor, que necesita, puede que más de 15 años para formarse y tener un estilo propio. Exactamente, al igual que un pintor, un fotógrafo puede necesitar años de práctica y experimentación para desarrollar su propio estilo único. La fotografía, como la pintura, es una forma de arte que requiere tanto de habilidades técnicas como de una visión creativa. Cada creador, ya sea pintor o fotógrafo, tiene que sopesar 1. Su propio camino y ritmo de aprendizaje Algunos pueden encontrar su estilo rápidamente, mientras que otros pueden tardar más tiempo en descubrirlo. 2. Lo importante es disfrutar del proceso de aprendizaje y creación 3. La paciencia, la práctica y la pasión son claves en este viaje 4. O simplemente puedes hacer fotografía documental, del tipo Aquí te pillo, aquí te capto Sin más complicación y usar todos los automatismos que te ofrezcan la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.